Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la neurociencia, aplicada a las estrategias de los candidatos. Vamos a desvelar los secretos más profundos de las campañas electorales. Neurociencia del voto. Los candidatos saben que gran parte de las decisiones electorales están influenciadas por las emociones y los sesgos inconscientes, utilizando técnicas de neurociencia como la resonancia magnética funcional y la investigación del cerebro. Comunicación persuasiva. La neurociencia también se aplica en la comunicación política para lograr un impacto más profundo. Se utilizan técnicas basadas en la comprensión del cerebro humano, como el uso de metáforas, la narración de historias emocionales y la activación de los centros emocionales del cerebro. Diseño de campañas efectivas. La neurociencia contribuye al diseño de campañas políticas más efectivas al comprender cómo el cerebro humano procesa la información. Si te gustó el video, no olvides darle like y seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima.